La plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis de Sabadell ha ocupado la sede central del BBVA de esta ciudad para denunciar y dar solución a la problemática de los avales en las hipotecas. Llevamos 12 días ya de ocupación y la verdad es que los ánimos están bastante altos y nos estamos planteando ya un poquito lo que vendría a ser la siguiente fase del proceso en lo que a extender la lucha se refiere. Esto ha empezado como una protesta de la PA y un acto de protesta de la PA, pero nuestro objetivo es extenderlo a toda la ciudad y conseguir que todos los actores sociales y políticos de la ciudad se impliquen y se posicionen en una línea muy clara que es o con nosotros o con el banco. La asamblea que se organizó el sábado día 15 fue la primera abierta a los diferentes colectivos y movimientos sociales de la ciudad, pero viendo el inmovilismo por parte del BBVA promete no ser la última. Realmente la posición del banco no está siendo muy clara porque no nos está dando ninguna solución a ninguno de los casos. Ayer fuimos a recoger lo que ellos llamaban las soluciones, que nos la trajeron vía notarial, al final la trajo el propio director del banco, el propio director de la oficina, nos trajo las propuestas hacia las familias, lo que según ellos eran las mejoras de las condiciones que tenía hasta ahora y en estas mejoras estábamos viendo que en algunos casos eran mucho peor que lo que ya tenían desde hace dos meses o tres meses en su propia oficina. Entonces están jugando algo muy extraño que no acabamos de entender.